Métodos para cruzamiento de ganado vacuno. Los cruzamientos en la ganadería tienen como fin primordial transmitir a la descendencia las mejores características de los progenitores. Tipos de cruzamientos. En el mundo ganadero existen varios métodos de cruzamientos, pero los más utilizados son el método alternado, el industrial, entre familias, el absorbente interespecífico. El principal objetivo es agregar factores positivos en el ganado que se desea mejorar por medio de la utilización de genética de los vacunos, que si poseen las características a mejorar, en este contexto la técnica reproductiva de la inseminación artificial brinda la oportunidad al productor ganadero de poder contar con la genética de mejores ejemplares, que en otras circunstancias por temas de distancia o tiempo no sería posible. El cruce interespecífico. Este cruce consiste en la utilización de dos ejemplares de especies diferentes o distintas. Para ejemplificar, podemos decir, el cruce del ganado o síndicus con el bostaurus. Otro ejemplo puede ser el burro con la yegua o la burra con el caballo que hará como resultado el macho romo o la mula. Es de recalcar que los híbridos no pueden reproducirse. El fruto de este cruce es muy resistente y vigoroso. El cruce absorbente, las razas de ganado acuno especializadas en leche, carne o doble propósito no siempre han existido, ya que son el fruto de trabajos inteligentes y metódicos con un fin utilitario, el cual fue llevado a cabo con la selección de los mejores ejemplares en temas de producción, tamaño y apariencia, lo que en otras palabras era reunir genes que fueran útiles para luego agregar ciertos genes de esta clase. Lo que resulta la integración de aspectos de rendimiento que anteriormente no estaban estimulados porque se encontraban dispersos cuando el productor ganadero obtiene el ganado deseado, se pone a prueba con qué porcentaje de fidelidad se transmiten esas características a la Descendencia, por este medio se han logrado formar razas vacunas muy bondadosas, el cruce absorbente tiene como fin sustituir de forma rápida los genes que no son productivos, esto derivado que el hombre no crea nada, solo une genes dispersos para estimular su función, según los resultados obtenidos en campo. Se considera que se necesita de cinco generaciones para lograr los objetivos definidos, lo que es primordial en esta actividad es realizar la selección, puesto que de no realizarla, no se alcanzarán los objetivos. El cruce alterno, este cruce tiene como fin primordial conservar los mejores genes de un vacuno con los de otro vacuno, en otras palabras no busca la sustitución como en el cruce absorbente, como ejemplo de este cruce podemos mencionar cuando se utiliza el ganado criollo de las regiones que generalmente es resistente a enfermedades y adaptado a climas y pastos de la región, son genes que no conviene que se pierdan, más bien deben estimularse con el fin de su conservación como gran. Ejemplo de este cruce podemos mencionar a la raza vacuna Santa Gertrudis, cruce que fue llevado a cabo en los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente en el King Ranch, Texas y la raza Kanchim en Brasil. La raza Kanchim presentan el siguiente cuadro genético, tres octavos de Brahman y cinco octavos de Charolais, la raza Santa Gertrudis tres octavos de Brahman y cinco octavos de Seolhorn. El cruce industrial, este cruce no tiene como fin una la mejora genética del ganado vacuno, ya que lo que busca es una mejoría que se observe en temas comerciales, generalmente para llevar a cabo el cruce industrial se utilizan dos o más razas vacunas, el resultado de estos cruces demuestran gran pecosidad, que es traducido para el productor ganadero en mayores ingresos económicos, ya que produce carne en menos tiempo. El cruce entre familia, este cruce se lleva a cabo cuando se realizan cruces con vacunos de la misma raza, este cruce tiene como fin la fijación de caracteres de líneas consanguíneas, para llevar a cabo este cruce se debe utilizar el cruce absorbente, donde se utilizan toros de excelente calidad hasta el momento que los vacunos resultantes manifiesten debilidad constitucional, será el momento donde se debe proceder a refrescar la sangre de esos vacunos con otra familia. Con sanguínea, los vacunos que resultan de este cruce manifestarán todas las características, lo que interrumpe la consanguinidad y no hay intrusión de genes extraños a la raza vacuna en mejora.